Música Os voy a decir como he impreso la colección para hacer este mini álbum. En este caso, como es un mini de 15,5 x 15,5 he utilizado la colección pero la he imprimido en A5. En vuestra impresora tenéis que ir a opciones avanzadas y os dará la opción de imprimir o una hoja por página o dos hojas por página o cuatro hojas por página. Si le dais a la opción de imprimir dos hojas por página os quedan así los diseños. Es una manera de aprovechar bastante el papel para estos proyectos que son pequeños. Yo en estos casos suelo hacerlo así porque estas páginas que tienen más dibujo, al estar más o menos ya al tamaño que va a ir la página del álbum, no vamos a perder ningún detalle del dibujo, nos va a quedar entero. Entonces yo me he sacado la colección completa, bueno la colección completa, todo lo que son las páginas a este tamaño. Pero, como se pueden seleccionar el número de páginas que se quieren, en principio he sacado estas. Luego las de recortables las he sacado a tamaño A4, eso sí, porque estas partes sí que van a ir a tamaño A4. Lo que vayamos necesitando vamos recortando y en este caso sí me interesa que estas estén a este tamaño. Y también en A4 he sacado la de rayas de básicos, la del efecto madera en A4 también. Y luego esta que voy a necesitar un trocito, voy a aprovechar una prueba aquí de impresión. Y bueno, como aquí en el scrap nada se tira, esta la voy a aprovechar también porque en principio igual solo voy a necesitar un trocito así para... Y lo bueno que tienen estas colecciones es que si durante el proyecto vemos que vamos necesitando alguna hoja más, pues la imprimimos. Entonces ahora vamos a hacer la portada del álbum. Empezaré con el estéreo. Para hacer la parte de fuera del mini álbum vamos a utilizar estos materiales, como ya os he dicho antes. La página de madera, la página de rayas y esta de los, de las chispitas. Luego vamos a necesitar también dos acetatos de 15 por 15. La portada va a llevar un aceite. Una pieza de 15 y medio por 15 y medio. Así, tal cual como la vemos. Luego vamos a hacer dos piezas de 15 y medio por 15 y medio. Esto va a ser para hacer la aceite. Y de aquí, y de aquí, y de aquí le vamos a dar de grosor 2 centímetros. El lomo va a ser estrechito, porque como va a ser un mini álbum tipo fotofolio, la estructura es más parecida a un fotofolio que a un mini álbum. Pues con 2,5 de ancho el lomo y 1,5 de alto, suficiente para esto. Así que me voy a poner... Y vais viendo como lo voy haciendo. Ah, el cartón no os he dicho. Pues el que tengáis por casa, incluso podéis reciclar algún cartón de caja de cereales o... Hombre, no uséis ese que es finito finito, pero con que tenga a partir de un milímetro... Mira, yo en este caso lo estoy haciendo con cartón de un milímetro. Que tiene bastante resistencia. Y como es un mini, tampoco vamos a necesitar. Para las shakers sí os recomiendo que sea de 2. De 2 milímetros. Para que luego las nacejolas o que le invitamos dentro se quiera mover. Ya. Entonces voy a empezar a mover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sejando esto vamos haciendo la ceja Ponemos la cinta esta y la forramos tenemos los aceitatos vamos a seguir dos y dos y copas yo no suelo medir copas y a ojo y voy cortando En principio esta pieza la vamos a resecar y cogemos una cartulosa y lo tenemos como así. En principio esta pieza la vamos a resecar y cogemos una cartulosa y mezclamos con una cartulosa las esquinas recortamos el cintro como hemos hecho en la portada sin llegar de todo a la esquina y 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 Ahora voy a buscar unas gentes vuelas y a ver que ya vamos echando. Vamos a echar unos sparkles y fresas. Y yo tengo estos, de Joanna Rivera, pero los de estampería son iguales. Ahora las gentes vuelas. ¡Suscríbete al canal! Un poco lo que tengáis por pasar, respetando un poco los colores de la colección. Me voy a pasar un poco al acentado los polvitos estos de canduz. Voy a pasar un poquito. Voy a pasar un poquito. ¡Suscríbete al canal! Y picamos la seque hecha. Vamos a esperar a que se seque mientras vamos a cortar esto a la medida. Para tapar el acentado. Yo para hacer el recuadro este, interior, lo que hago es, le doy la vuelta y hago las mandas y lo que hago es, le doy la vuelta y lo que hago es, le doy la vuelta y lo que hago es, le doy la vuelta. A ver, sigo porque se me ha cortado. Esto recorté para que se viese el aceite y esto va aquí, por dentro de la bordada. Vamos a poner una cinta de cierre. Le doy la cinta de cierre. Le doy la cinta de cierre. Y ya está. Okey. Le doy la cinta de cierre. Y ya está. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!